Tras la convocatoria del Gremio Transportador de la Ciudad de Cartago para realizar hoy una marcha pidiendo solución a los problemas que los afecta, el alcalde se reunió con los voceros de las empresas de taxis y colectivos para conocer cuáles son las principales quejas y buscar mecanismos que permitan su mejoramiento. Los transportadores explicaron que el transporte informal y los piratas son el principal problema. Primero, el problema tan grande que tiene el transporte público legal en Cartago con los ilegales, que no solamente son los motorratones, también que Cartago viene y hace servicio público cualquiera, intermunicipales, piratas, bienes. En Cartago se está llenando de que es fuente de ilegales para personas de otros municipios, porque aquí vienen a hacer mototaxismo, gente de Anserma, de todos los municipios aledaños. Entonces eso está afectando a todo el transporte público, ya quebró los microbuses y en este momento tiene tambaleando el servicio de taxi. Dijo que la situación es tan complicada que la ciudad se está quedando sin transporte público. Por ejemplo, una de las cosas que nos decía el alcalde que venían unos proyectos de unos centros comerciales, unos movimientos que iban a generar una gran cantidad de empleo para Cartago, pero esa gente en qué se va a mover. O sea, cómo van a mover esa gente cuando Cartago, si al paso que vamos, mire, mucha gente sin conocimiento y pues tiene toda la razón cuando habla de, por ejemplo, el mal estado de los microbuses. Pero si un dueño no tiene con qué hacerle mantenimiento a un microbús, ¿qué puede hacer? Él tiene que sobrevivir. Y por ese mismo lado puede llegar algún día a los taxis. Menos mal que el parque automotor de taxi es muy bueno y es moderno, pero al paso que vamos, es lo que estamos previendo, que no lleguemos a eso, a que no haya ni con qué hacerle mantenimiento a un vehículo. Tras conformar una mesa de trabajo, las partes acordaron reunirse nuevamente en ocho días para analizar los avances. Para que se sentaran y el 28, pues íbamos a mirar planteamientos de soluciones y el gremio quedó a la expectativa de mirar y ojalá, pues, hombre, nos dé ese buen regalo de que, pues, hombre, se vea el, o sea, lo que conlleva el servicio público, lo que trae y el mejoramiento que es que hace ver un mejor ciudad. Gracias a la mediación de la policía, por ahora no habrá movilización y el gremio transportador sigue atento al desarrollo de las conversaciones. La Policía Nacional es la encargada, precisamente, de llevar a cabo esas conciliaciones entre la ciudadanía e invitamos a la autoridad municipal, el señor alcalde, tú a bien poder asistir a esa reunión, con la cual logramos liderar, que mediante el diálogo se llegaran unas concertaciones a fin de evitar esas vías de hecho, que son precisamente las que no están permitidas, las que la Policía Nacional no puede permitir, pero dimos un claro ejemplo de que dialogando y coordinando todas estas actividades se pueden llegar a unos buenos acuerdos y podemos evitar, precisamente, que se presenten estos hechos. El alcalde se comprometió a analizar el tema de las licencias, el taxímetro y el transporte informal, entre otros, para que a través de una mesa de trabajo se genere un modelo de solución interinstitucional.